¡No, no, no, no! ¡Tanto tiempo! ¡Che, están todos acá! ¿De qué les he sugerido? ¡Encontraste el femur! ¡Para un perro, pobre! ¡Para! ¡Dicite otra cirugía! ¡Qué loco lindo! ¿Con qué? ¿Cómo le va? En realidad se llama todo. Ok, para ir al tren fantasma no, pero para tomar la leche, el fantasmita es lo más. Divertite con las nuevas Formis Fantasma, las únicas de una sola tapa rellena de frutilla fantasma.